...Fran, que va a ser el primero en jugar. Sí, exactamente. Porque ahora el que la puede alcanzar a Candelaria es Fran. Entonces va a ser decisivo a ver qué pase aquí. Así es, tiene cinco tiros, Fran, ¿eh? Perfecto. Tres, tres, perdón. Tres tiros, Fran. Tres tiros cada uno. Tiene tres oportunidades cada uno. Muy bien. ¿Arrancamos? Esto es... Combate. Primer tiro y adentro. Adentro, adentro. Adentro y picó, ¿eh? Me parece que 80, Finita. Adentro y picó bien, jefe. Debo ir a correr por las dudas para que después no se mezcle con otra. Prepare la repetición. A ver, Tiago, que tiene vista del INSE. ¿Será 80? A ver, a ver, a ver. ¿Cuánto fue lo que hizo Fran? ¿Cuánto hizo Fran? Que tiró fuerte. Tiró fuerte, sí. Hay más distancia esta vez. ¿Será 80 o será 50? Tiago dijo, me parece que fue 80. ¿Será? Si pica la línea, 50. A ver, ¿será? ¿Cuánto será? 50 puntos para Franjer. Buen puntaje, todos modos. Buen puntaje, sí, sí. Buen puntaje. A ver, ¿cómo le va? Porque recién hace el primer tiro. A ver, el segundo. Adelante, Franjer. ¡Oh, adentro! A ver, sí, claro. La puntería que tiene este muchacho, ¿eh? Ay, jefe, casi pega dentro del oso. Casi entra de una, me parece. Fijó ahí nomás en el borde. ¿Será 80 para acá? ¿Será 80? ¿Será 50? Vamos a chequearlo. Fue tan bien a esta gente en este juego. No, 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 no. ¿Y eso qué? Hoy hay mayor ventanso. Nadie quiere irse, señores. Pero claro. ¿Y todavía no hemos tenido oyo en uno? No, no. Oyo en uno, no, no. No empezó combate nunca. Gana el juego directamente. Ah, mirá. Así es. Oyo en uno, ganás el juego. Sí, señor. En el borde, por lo general, hay un oyo que se hace oyo en uno, te ganás un auto, o hay premio. Acá ganás el juego. Oyo en uno, es muy difícil. Es muy difícil, claro. Entonces, jefe, vamos a ver cuánto hizo Franjer en su segundo tiro. Chequeemos. A ver cuánto suma. Ahí tiró Franjer. Tiene los brazos largos. Tiene fuerza. A ver, ¿cuánto es? ¿Será 80? ¿Será 50? ¿30? Definitivamente no. No. Para mí fue 50. No, no, no. U80. Para mí fue 80, claro, y casi oyo en uno. Para mí, a ver. Pero hay que ver. Hay que ver. ¿Qué tal fue? Hay que ver. A ver, veamos, jefe. De esto depende de todo, señores. Nos están mirando en la concentración del grande. A ver, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Será 50 o será 80? ¿Será 50 o será 80? Y más, si querés, te digo dónde picó. ¿Dónde picó? Te señalo, mirá. A ver, señores. Picó acá. Todo indicaría que fueron 80, pero los voy a dejar con la intriga. Vamos a tirar el tercer tiro y luego les digo cuánto fue. Tercer tiro para Franjer. A ver qué tal le va. Tira ahí. Afuera. Afuera. Este se lo digo yo, jefe. Afuera. Cero. Muy bien, señor. Cero fue. Cero. Derecho viejo, cero. ¿Tenemos el resultado final de Franjer? A ver. A ver. Si fuese 80 va 130 el señor Franjer, señores. Sí. Muy bien. Y si fuese 50 va 100. Muy bien. Yo fui a la facultad. Perfecto. Facultad de Lomo. Ahí me formaron. Bueno, me lo confirma después. Por supuesto. Porque ahora viene Candelaria. Si Candelaria hace más de 130, ahora sí automáticamente queda salvada, ¿verdad? Sí, señor. Claro, y no hace falta que jueguen los demás. Claro. Va Candelaria a la tucu, a ver. A ver, Candelaria. Tiene que hacer 130 o más. Tres tiros, Candelaria. Sí, sí. A ver. Tira el primero. A ver. Ese fue cero. Afuera. Ese fue cero. Tiene... A ver, segundo tiro. 130 o más. 130 o más. Segundo tiro. Adentro. Adentro. A ver. A ver cuánto fue ese. Dígame. 50 para mí. Tiago dice 50. Vamos a verlo. Tiago dice 50 y tiene buena vista. A ver cuánto fue. A ver, a ver, a ver. Sí, señor. 50 puntos para Candelaria. 50, clarito. Y ahora tiene que hacer 80 o jugarse a que la de Fran haya sido 50. Si hace 80, señores, se salvan los juegos la señorita Candelaria. Ahora, si hace 50 y lo que hizo Franger hubiera sido 50, que es poco probable, también. Correcto. Vamos a ver qué pasó. A ver, adelante, Candelaria. Afuera. Afuera. 0, 0, 0. A ver ahora cómo le va a Sergio. Tienen que jugar Sergio y Anitta porque pueden alcanzarse ahora. Lo pueden alcanzar a Fran. Claro. Tres tiro para Sergio. Sí, señor. Arranca. Va, cuando quiera, Sergio. Ya. Tira la primera. Afuera. Afuera, directamente. Segunda para Sergio. Atentos. Afuera también. Última. Atento que va. Adentro. Adentro, pero 30 puntos, jefe. Claramente lejos. Lejos, sí, señor. Lejos, lejos, lejos. Muy lejos. No tiene posibilidad de Sergio. Míralo, míralo. A ver. Está en la línea casi también. 30 puntos. 30 puntos. Un poco mejor. Y ahora es el turno de Anitta. Anitta, que también va a tener tres tiros. Si Anitta hace menos de 100 puntos, sin necesidad de ver la replay de nuevo, Franger gana este juego. Si Anitta hace menos de 100. Sí, sí. Adelante, Anitta. Esto es combate. ¿Qué pasa si qué? Y gana este punto, Anitta. ¿Qué va a pasar? Si hace más puntos que Franger, gana este juego. Claro. Tira. A ver. Se concentra ahí. Adelante. Ay, 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 a ver cuánto hizo. A ver. Ay, 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 miren. Creo que fue un buen tiro, miren. Vamos a verlo. Claro. Fue en línea, ¿eh? A ver. Ojo, Tito. A ver. A ver, a ver. 80 puntos para Laura. Mirá vos, 80 para Laura. Primero. Mirá, todo puede pasar, ¿eh? Claro que sí. Tira ahí. Afuera. ¿Cómo pasa con 80? Tirar afuera. Y 80 afuera. A ver. Tiene que hacer 80. Adentro. 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 Pero claramente no hizo 80. 10 o 30. Más de eso no fue, jefe. Ay, ay, ay. Vamos a ver cuánto fue lo que hizo Ana en su último tiro. Veamos. ¿Cuánto hizo? ¿Cuánto? 30 puntos. 30 puntos. Y entonces, jefe, porque si hizo 80 y 30, hizo 110. Entonces, el juego, señores, lo ganó Fran. Muy bien. ¿Y qué pasó entonces? Empataron el día.